Con la finalidad de fortalecer las ganancias de los microempresarios que habitan en la capital oaxaqueña, en el Palacio Municipal se impartió el taller de asesorías fiscales, financieras y jurídicas en materia de planes y negocios. Ante ello, el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez y Gómez, comentó que esto tiene como fin que las y los emprendedores alcancen las metas financieras que se proponen durante el año 2015. Fíjate que estamos nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico trabajando de la mano porque se han sido instrucciones muy precisas del señor presidente municipal, el licenciado Javier Villacaña Jiménez, que bueno, brindemos también a los empresarios, a los emprendedores las herramientas necesarias en todo lo que tiene que ver con sus planes de negocios y sobre todo esto para que en el día a día que llevan a cabo sus empresas, bueno, pues tengan todavía mucho mayor éxito. Nosotros estamos trabajando continuamente en el tema de la capacitación, en el tema de que tiene que ver de darle las herramientas al sector empresarial para que, bueno, pues los negocios tengan todavía mucho mayor éxito. El secretario comentó que estas actividades van de la mano con el otorgamiento de créditos con tasas preferenciales, las cuales aún se siguen repartiendo para reactivar la economía. Señaló que los microempresarios que participan en las capacitaciones radican en las 13 agencias y colonias del municipio. Gómez y Gómez corroboró que las herramientas que se obtienen en dicha actividad, tales como la competitividad, permitirán al empresario tener un mayor éxito dentro de sus negocios. Recuerda que del 2006 a la fecha, bueno, ha habido un conflicto político-social-sindical y bueno, que se acentúa principalmente en el primer cuadro del centro histórico. Nosotros, bueno, pues hemos tomado también cartas en el asunto, hemos trabajado con ellos. Hoy te hemos entregado más de 9 millones 600 mil pesos en el tema de esta reactivación económica, otorgando también créditos a empresarios. Estamos trabajando en el tema, que es muy importante, en el tema de la simplificación de trámites administrativos para la apertura de empresas. Estamos trabajando con el Banco Mundial, con la COFEMER, para que, bueno, pues esto nos permita seguir siendo facilitadores de la inversión en la capital de Oaxaca. Así que, así como te mencionaba, con los créditos con la CREIMEX, que los estamos otorgando en las 13 agencias y colonias, así como la cabecera municipal. Y bueno, pues todo esto, pues bueno, nos va a permitir ver ese desarrollo económico que se va a ver reflejado en ese bienestar social. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.